En sesión del Consejo Universitario fueron electos como directores de los Institutos de Investigación en Ciencias de la Tierra y de Investigación Químico-Biológicas Luis Rafael Olmos Navarrete y Rafael Salgado, respectivamente, así como la directora de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo, Laura Alejandra Acosta, las y los integrantes del máximo órgano de gobierno de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, encabezados por la rectora Yarabía Vila González, escucharon los planes de trabajo de cada uno de las y los aspirantes a ocupar la dirección de las instituciones antes mencionadas. En este sentido, se llevó a cabo la votación para elegir a quien dirigiría el INICID, en el que la terna estuvo integrada por los profesores investigadores Otoniel Buenrostro Delgado, Pedro Corona Chávez y Luis Rafael Olmos. Los dos primeros declinaron a participar, por lo que hubo un único candidato y el Pleno del Consejo votó por unanimidad por Olmos Navarro. En tanto, para la elección del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas, resultado del proceso de auscultación, hubo dos candidatos, los profesores Rafael Salgado y León Francisco Ruiz. El Consejo Técnico propuso al maestro Mauro Manuel Martínez Pacheco. En este caso, los dos últimos presentaron su declinación al cargo, por lo que fue electo Salgado como director de dicha instancia. En el caso de la preparatoria Melchor Ocampo, hubo dos candidatas, las profesoras Laura Alejandra Acosta y Delia Lila Velasco, resultado del proceso de auscultación. En la institución, los resultados fueron para la primera aspirante de 18 votos de profesoras, cinco de administrativos y 182 de estudiantes. Para la segunda maestra fue de 24 votos de profesores, seis de administrativos y 287 de las y los alumnos. Tras escuchar los planes de trabajo de ambas, el Pleno del Consejo realizó la votación, teniendo como resultado 88 sufragios votos en favor de Alejandra Acosta y 24 votos en favor de Delia Velasco, quedando como resultado la primera, informó para Red 113 Luzma Cervantes.